Oh Me acompaña el amor No estoy solo, lo sé El querer es poder Lo sé Que veré lo mejor Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Apurando el sueño Para convertirlo En una realidad Sin prisa y sin pausa Haremos camino Y sin mirar atrás No estoy solo, lo sé Me acompaña la fe y vos Me acompaña el amor No estoy solo, lo sé El querer es poder Lo sé Que veré lo mejor Oh 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 Mejor está por venir Que veré lo mejor Lo mejor está por venir Oh Que veré lo mejor No estoy solo, lo sé No estoy solo Me acompaña la fe y vos Me acompaña la fe y vos No estoy solo, lo sé 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 Por venir Por venir Será lo mejor Será lo mejor Será lo mejor Lo mejor está por venir Gracias por ver el video.